La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar Oin 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 La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar Guagua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la vaca y se puso a cantar Mu-mu-mu-mu-mu mu-mu-mu La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la oveja y se puso a cantar Me 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar Kiki 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar Brrr! 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 La chancha la chancha al fin se canso Se fue al chiquero Y se durmió ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza Al agua pato 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 Me despluma y no me queda ni zapato